Tercer y último bloque de Extreme Time, normalmente este es el bloque que dedicamos a la cultura en torno a los deportes extremos, el bloque tripping. Hoy tenemos un videoclip del Pato Carvallo, un amigo que hace años que se dedica al rap y tiene su propio estudio discográfico en el cual se graban bases y líricas de rap. Este, bueno, es 24-7, le llama el tema, es el corte de difusión de su último disco, Estrategia Alphabeta, es el nombre del disco que va a salir ahora dentro de muy poco. Así que, bueno, esperamos que le guste el video, está muy bueno y es producción 100% cordobesa, así que a disfrutarlo. Carvallo 24-7 por Tripping en Extreme Time. Quiero presentar mi ciudad, la gran CBA, mi meca. Una por el barrio, dos por sus calles, tres por Egipto, que a esta altura está que arde. Vení a acercarte, nunca es tarde que esto está que explota. Trae a tu tropa, nos juntemos, dale perro, no te duermas, oca. Back to the roots, el más grosero del ambiente siempre vuelve y sigue haciendo school. Pa'l que no conoce esta cultura, aprenda, pa' los quedados envidiosos, ahí está la fila de los que tiran pierda. Dame hijo, siga haciendo fuerza, a ver si caga algo original, que hace años está tirando a mague y nunca empieza. O que me va a arrugar, te vaya a echar pa' atrás. Arriba esos soldados, con mi cross en la mano, con vinilos, con bandanas camuflados. Bombardeando en todos lados al ritmo de mi rap, con fluido arriba estilo rooftop, CBA 24-7. Amor pa' mi gente, amor pa' mi ciudad, planta si te vienen a hit-up, ponelo al palo y con orgullo esculpila sin voltear. Si te preguntan de dónde soy yo, CBA, CBA, locón. Auténtico, original, no hay discusión, CBA, CBA, locón. Trayendo siempre tinta original de corazón, CBA, locón. Carval, bajador, con orgullo en todos lados, CBA Pro. Eh, ven y te muestro mi ciudad, la de la hit, de las minitas y las fiestas bien descontroladas. La del Fernet, la del Cuarteto Cordobé, la de la Glow, la KD, los piratas y la T. La de los vándalos que le echan colores, la de los DJ, los breakers y los excelentes rimadores. La que le pica el boleto a los actores. Esto se lleva en la piel, hasta los huevos al cien por cien. Acá muñecos se hacen ser y bien. Tírame arriba esas manos y que no decaiga. Checar, va, tercer tomo, tercer round. La ciudad mi inspiración para traerte el sonido más colgado. Así que si preguntan, eh, planta, cupísela, juleado. Si te preguntan de dónde soy yo, CBA, CBA, locón. CBA, locón. Carba, embajador, con orgullo en todos lados. CBA. PRO 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 Llegamos al final del programa Así que les voy a recordar que ahora estamos en Facebook También para que nos agreguen El grupo es Extreme Time TV Lo pueden ver ahora en pantalla, agréguenos Así pueden ver el programa todas las semanas Ahí por Facebook y bueno, reverlo En el caso de que lo hayan visto acá por Show Sport Y nuestro mail, por cualquier comentario o sugerencia Además de por el Facebook lo pueden hacer A nuestra dirección que es ExtremeTime.com.ar Nos escriben y les contestamos al toque Así que bueno, eso es todo por hoy Nos vemos la semana que viene con mucho más Extreme Time ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!